Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si como tú pasas el rato vamos a ser feliz Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si como tú pasas el rato vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Estoy feliz en los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese corpo de sirena Tranquila que no crea en contratos Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Y si como tú pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si como tú pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si como tú pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y si como tú pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 Gracias por ver el video.